Bueno, pues iniciamos ahora el turno de preguntas y el coloquio, pero yo antes de iniciarlo quiero felicitar a todos los ponentes, a todos los participantes por las excelentes presentaciones que nos han hecho. Yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo. Nos habéis hecho el ver este Real Decreto que nosotros hoy estamos presentando desde muy distintas perspectivas y para nosotros el conocer cómo podemos dar algunas soluciones a los temas que ya venían años planteándose en Europa a través del Real Decreto es una satisfacción. También lo es el poder atender las necesidades que tienen los pacientes o que tienen las fundaciones. Yo, por lo tanto, nada más que felicitaros y ahora yo creo que lo más importante es entrar en todos aquellos preguntas que nos digan y que nos sitúen en cuán grande es el reto que tenemos enfrente de nosotros y hasta qué punto necesitamos que todos lo tengamos claro y trabajar todos juntos. Entonces, a partir de este momento, pues yo creo que podemos abrir el turno de palabras. Por favor, pedid la palabra, os identificáis y decís la organización a la que pertenecéis y, bueno, pues os pasamos el micrófono. ¿Sí? Hola. La primera pregunta para César Hernández. Entendí la presentación que se iba a establecer a partir de ahora un contacto con las comunidades autónomas para poder cambiar o implementar alguna cláusula dentro de las pólizas de seguro. Y mi pregunta iba dirigida a saber si también se iban a sentar con las compañías de seguro o con las corredurías que se ponen en contacto con ellas, puesto que en consultas que hemos hecho desde nuestra institución y a través del Colegio de Médicos nos han dicho claramente que eso no lo van a modificar. Entonces, si ya también, por otra parte, los presupuestos al menos están bastante cerrados, no sabemos en cuánto más podría superar a nivel económico el incluir esta cláusula. Otra pregunta, por si luego se me pasa el turno para Xavi y Carmen. Sí, pero una pregunta, porque es que somos muchos y luego te volvemos a dar el… Vale, muy bien, pues gracias. Es que estoy viendo las manos y es que hay muchas. Luego te damos el turno. Nosotros hemos hablado con las comunidades autónomas. Desgraciadamente, en la reunión que tuvimos la teleconferencia no fue posible que finalizara por problemas técnicos con todas y tenemos pendiente el saber con quién de las comunidades autónomas tenemos que hablar de esto. La situación actualmente es que hay comunidades autónomas que incluyen de alguna manera dentro de sus polizadas habituales este tipo de ensayo clínico o investigación clínica y que, por lo tanto, pueden ser cubiertas y entiendo que con ese modelo sería posible ir avanzando. No se trata de imponer ahora mismo nada, pero sí de establecer algo que parece que es claro y que en eso sí que todos hemos coincidido. Y es que determinado tipo de investigación que no supone un riesgo adicional sobre lo que es la práctica clínica y que cometeríamos un error si a ese tipo de investigación le diéramos un tratamiento que no fuera ajustado a ese nivel de riesgo. Vuelvo a insistir en una idea que también he dicho al principio y es que no se trata de imponer a nadie absolutamente nada. Es verdad que nosotros al principio queríamos haber sido más impositivos, pero luego se nos convenció de que aquí probablemente quien tiene que tomar esta determinación son las propias comunidades autónomas en el momento en el que o bien abra la negociación de nuevo con las compañías de seguro que curen sus riesgos, o bien cuando acabe el periodo vigente de bólicia y tengan que renegociarla en ese momento. Pero lo que es muy importante, yo en esto nunca he encontrado a nadie que me diga lo contrario, es que hay un determinado tipo de investigación. Dicho de otra manera, que el hecho de que algo sea ensayo clínico no lo convierte automáticamente en algo que suponga más riesgo que la práctica clínica habitual. Igual que el hecho de que algo sea observacional no quiere decir que implícitamente tenga el mismo riesgo que la práctica habitual. Entonces, separar esto es lo que nosotros queremos intentar y es que cada uno evalúe cuál es el riesgo de las cosas que está cubriendo y que eso tenga el tratamiento ajustado que tenga que tener y que cuando sea un riesgo adicional se cubra y que cuando sea el mismo riesgo se cubra por lo que cubre el mismo riesgo. Este es el concepto. Más allá, cada comunidad autónoma tendrá que discutirlo efectivamente. Sí, mi nombre es Emilio Esteves, soy el director del Departamento Técnico de Farma Industria. Y antes que nada, quería felicitar y agradecer a la agencia el hecho de que nos hayamos puesto, como decía Xavi Carné, con dos años de adelanto en el sistema de evaluación de ensayos clínicos. Nos hemos europeizado, estamos dos años por delante de que resulte de aplicación el reglamento. Esto es una cuestión muy buena. De hecho, sería también muy bueno disponer del Real Decreto en inglés para que pudiéramos reenviarlo a nuestros colegas. Pero esto ha generado también muchas expectativas en Europa. El hecho de que nosotros podamos aplicar el reglamento dos años antes y con una base jurídica, nada de con un piloto sino con un Real Decreto publicado, pues ha generado muchas expectativas que espero que podamos cumplir. En relación al documento de preguntas y respuestas que está disponible, nuestros grupos de investigación clínica y de farmacovigilancia han elaborado una quincena o un poco más de preguntas adicionales. Algunas de ellas saldrán aquí. Y nosotros las trasladaremos a la agencia para, como decía César, hacer que este documento sea vivo, tanto en el ámbito de la investigación clínica como en la farmacovigilancia. Pero no me resisto a hacer una pregunta. Y la pregunta está relacionada con el silencio positivo que tiene este sistema. Mi pregunta es, en el caso de la parte 2 de los comités, a los comités ahora tendrán que hacer dos cosas probablemente. Validar la documentación que les corresponde a ellos y emitir un dictamen de esa parte 2. Y eso hay que hacerlo en unos plazos establecidos. No he sabido encontrar si hay silencio positivo o si realmente el dictamen tiene que existir sí o sí. Y si tiene que existir, ¿qué pasa si no hay validación del comité en plazo y si no hay dictamen del comité en plazo? Bueno, más allá de la veintena de preguntas que obviamente no las enviéis cuanto antes, intentaremos contestarlas. Hay otras más de 100, casi 200 que hemos recibido en estos días. Y lo que nos estamos proponiendo es actualizar el documento de preguntas y respuestas. La primera actualización tendrá lugar en los próximos 7 o 10 días probablemente. O sea, es la voluntad que tenemos, dependiendo de cuál sea el calado, por ejemplo, de estas preguntas que vamos a recibir a partir de la jornada. Pero quisimos esperar a la jornada. Respecto a este tipo de interpretación, en algunas cosas que puede ser no muy clara, lo que nos comprometemos es a generar un criterio, hacerlo público y que, por lo tanto, ese criterio sea el que se vaya a seguir. Y siempre con la interpretación de que lo que buscamos no es poner en el centro un procedimiento, por más que esto sea un procedimiento, sino lo que tiene de verdad de sustancia la autorización de los ensayos clínicos, que es colocar esa evaluación en el centro y dar el tratamiento más ajustado. A mí me gustaría que el tema de los plazos no sea un problema, pero en cualquier caso nos comprometemos a ser absolutamente transparentes en aquellos casos donde en el texto del Real Decreto no se pueda encontrar eso que tú estás buscando o eso que tú estás buscando requiere una interpretación. Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes Mota y vengo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Mi pregunta va sobre el contrato único. Me gustaría saber si la gestión del contrato único se va a llevar a cabo entre el promotor y desde las secretarías de los comités éticos de investigación del medicamento. No, vaya por delante. Para hacer un ensayo clínico en un determinado centro hace falta un contrato que firman el promotor y el centro sanitario. En quién delegue cada institución para ser el ejecutor de ese contrato o la evaluación del contrato depende de la institución, ni el Real Decreto ni la agencia entramos en eso. A ver si lo explico bien. Teníamos una confusión en la anterior legislación en dónde estaba el límite de lo que era la evaluación científica y ética del ensayo clínico y dónde entraba la evaluación de cada centro, de cada comunidad autónoma, de la oportunidad de que ese ensayo clínico fuera realizado en ese centro, en esa comunidad autónoma. Ahora lo que hacemos es separar los dos aspectos, de forma que para la autorización del ensayo, hace falta el dictamen de un comité y la autorización de la agencia, y la parte de la negociación del contrato queda entre el centro y el promotor. Lo que dice el Real Decreto, porque era algo que se pidió y porque de alguna manera se percibe que es uno de los obstáculos que puede existir, que es la negociación de los contratos entre los promotores y los centros, es que intentaremos promover un modelo de contrato único, que quiere decir que haya un template que recoja cuáles son los elementos que tienen que incluir ese contrato. Pero, en cualquier caso, los contratos son acuerdos entre dos partes e involucran al promotor y al centro. Si un promotor quiere tener contratos muy ágiles, deberá buscar centros que tengan ese tipo de negociación ágil o que hayan acordado posturas. Y viceversa, si un centro quiere ser atractivo a la hora de hacer investigación clínica, pues esa parte la tiene que también agilizar. Pero queda separado de lo que es la autorización. El modelo de contrato no está ahora mismo, el modelo de contrato único que propone el Real Decreto, no hay ahora mismo un modelo de contrato único, y, por lo tanto, seguimos trabajando en los mismos parámetros que trabajamos hasta ahora. Sí que nos comprometemos como agencia a llevar, en el seno del Consejo Interterritorial, a favorecer la discusión de si esto es posible, hay algunas comunidades autónomas que ya lo tienen, y si es posible, pues intentar acordar entre todos un modelo de contrato único que favorezca la negociación entre el promotor y los centros. Pero, insisto, no hay nada mejor para favorecer un acuerdo y un contrato entre dos, que estos dos quieran ponerse de acuerdo. Y no hay ningún plazo previsto para establecer la puesta en marcha del contrato único. No, ahora mismo no tenemos un plazo concreto. Vale, gracias. Depende de las reuniones del Consejo Interterritorial también. Soy Sofía Perea, de la Unidad de Ensayos Clínicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es una pregunta en referencia, el antiguo Real Decreto y el actual define muy bien las figuras clave en un ensayo clínico, como son el promotor, investigador principal, monitor. Ahora hemos visto que también se incluye una nueva figura, que es el de investigador clínico contratado. Pero sigo echando en falta una figura muy frecuente e importante que existe en casi todos los hospitales, por muy pequeño que sea, que es el de coordinador clínico, que aparecía en una de las diapositivas del doctor Castel como study coordinator. Solo era preguntar si se han pensado incluirlo en alguna versión futura del Real Decreto. Gracias. Al ser una versión del Real Decreto lo debe contestar César, pero yo creo que también es muy interesante el ir viendo las posiciones de los demás, ir viendo… Ahora a corto plazo no está previsto que haya un cambio en el Real Decreto. De todas maneras, lo que pretendemos, realmente hacer una norma de rango jurídico es muy difícil y, claro, por eso hay abogados y saben mucho de esto. Realmente, un Real Decreto que entre hasta muy al fondo en todos los temas y lo defina, luego es muy difícil de manejar porque, y más en investigación clínica, pues nos vamos a enfrentar a situaciones de cambio que van mucho más deprisa de lo que tú te puedes permitir manejar un cambio legislativo. Entonces, nosotros lo que sí que hemos comprometido en el marco del Real Decreto y en el marco de las sucesivas preguntas y respuestas, memorando de entendimiento, etc., es ir haciéndonos eco de cualquier necesidad que se pueda percibir. Cuando… Esta pregunta ya nos la han hecho varias veces. Entonces, cuando estuvimos haciendo el Real Decreto y en especial en el periodo de alegaciones, no hubo un… Yo no recuerdo, quizá María Antonia pueda recordar, que hubiera, digamos, entre las alegaciones esta necesidad de que era esta figura. Pero, en cualquier caso, insisto, todo lo que pueda favorecer el reconocer cómo son las cosas en realidad y el ordenarlas puede tener cabida, si no legalmente, si en los documentos de desarrollo que pueda tener el Real Decreto. Yo diría que… Tampoco hay que… Estoy de acuerdo, no hay que llegar a ese tipo de legislación, pero diez vocales da para mucho juego. Por lo tanto, en el fondo, lo que debe representar es la toma de postura del centro, que entienda, por ejemplo, que esa figura es importante, como nosotros la entendemos, y la sientas de pleno derecho en ese órgano de toma de decisiones. ¿Más preguntas? Sí, hola. Mi nombre es Lourdes Soto y trabajo para AstraZeneca, farmacéutica Spain, y quería hacer una pregunta. Bueno, tengo varias dudas o preguntas con respecto a la manera práctica en la que van a ir funcionando los comités éticos. Supongo que es una cuestión de tiempo que todos debemos adaptarnos, pero mi pregunta va en cuanto a los documentos que tenemos que enviar únicamente al comité ético. ¿Deben ceñirse a este listado que aparece en el anexo del documento de preguntas y respuestas? ¿Podrían los comités éticos solicitar a los promotores un mayor número de documentos que supongan una mayor carga o deben ceñirse a esto y podemos decir que no? Y con respecto a los locales, también tengo interés en saber si, una vez que ya los ensayos clínicos ya están desarrollándose, el comité ético que antes era de referencia pasa a ser el evaluador y los locales quedan descolgados. Entonces, un poco también saber si ellos son conscientes de que no van a recibir documentaciones es decir, que a partir de ahora las modificaciones, cambios en consentimiento solamente irán remitidos al que es el evaluador y hasta qué punto los demás no van a tener que solicitarnos y no tenemos que estar obligados a seguir enviándoles documentación sea en electrónico o en papel, que incluso siguen pediéndonos cosas en papel. Muchas gracias. Bueno, también en los próximos siete o diez días publicaremos el memorando de colaboración y ahí es, digamos, un documento que hemos trabajado con 22, 23 comités y que, por lo tanto, estamos de acuerdo estos 22, 23 comités y al que pedimos que el resto se adhieran para poder, digamos, trabajar a partir de ahora. Como un documento que también se entiende que será vivo y que si hay alguna duda en cuanto a los documentos que hay y haya que modificar, pues lo modificaremos, lo publicaremos y lo haremos público para que todo el mundo lo conozca. Pero sí que una vez que está publicado y la gente se haya adherido, los documentos y los criterios que están ahí son criterios que están acordados y que, por lo tanto, todos deberíamos de seguir. Con respecto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, a partir de ahora, el comité que era de referencia continúa siendo el comité, por así decirlo, y los otros comités, en la medida en que sigan involucrados en proyectos que ya están, pues podrán seguir accediendo a determinado tipo de información, pero no hay que remitir información de nuevas al comité, más que al comité que actúa en el procedimiento. Soy Marta Maislán, de Rochefarma. Tengo una pregunta con respecto al proceso VHP y la conexión con la implementación ahora del nuevo Real Decreto, ya que el Real Decreto dice que el envío tiene que ser simultáneo o consecutivo, tanto para los comités como para la agencia, parte 1, parte 2, pero el beneficio que ahora mismo estábamos obteniendo a través de VHP era presentar VHP y al mismo tiempo presentar a los comités éticos y corría al mismo tiempo la progresión de evaluación de VHP como de los comités éticos. Entonces, ahora no sabemos cómo vamos a poder articular la evaluación y cómo vamos a poder presentar tanto parte 1 como parte 2. No sé si esto está dentro del memorándum de colaboración o nos pueden ahora mismo decir algo al respecto. ¿Me contestas? A ver, la situación actual lo que requiere es que sistemáticamente el promotor identifique cuál es el comité ético de investigación que va a evaluar el medicamento y en paralelo a la presentación por vía VHP de la parte 1 del ensayo debe enviarse la solicitud a través del portal al comité enviándole con respecto a la parte 1 los documentos que el comité evalúa pero por vía nacional, digamos, para que el comité tenga acceso a la información y pueda participar en la discusión que va a tener lugar sobre el ensayo en el procedimiento VHP y además sería la solicitud de dictamen oficial incluyendo la parte 1 que corresponda igual que el VHP más los documentos de la parte 2. De esta manera, la discusión respecto a la parte 1 se hará de forma simultánea con el intercambio de información, digamos, entre agencia y comité y la posición final que salga en el VHP será vinculante tanto para la agencia como para el comité y además tendremos el dictamen del comité sobre la parte 2 al final del procedimiento con lo cual la autorización formal va a ser posible que sea rápida. Una última pregunta. Y no, o sea, el comité que se elija tiene que aceptar el calendario de evaluación del VHP. O sea, la franja del 1 al 5, digamos, no aplicaría a los VHPs. Voy al fondo y luego ya si no volvéis a repetir algunos porque es que si no, no… De todas maneras, estará en el próximo documento de preguntas y respuestas. Esto estará concretamente detallado. Hola, buenos días. Me llamo María José Lozano, trabajo para Pivotal. Me preguntaba relacionada a la coexistencia de sistemas informáticos. Me refiero a paralelos a lo que ahora es el SIC-TEC, como por ejemplo Panaquella, cuando actúen como SIC de referencia. Si está previsto que continúen coexistiendo. A ver, nosotros lo que, como agencia, como autoridad competente, lo que trataremos es de ofrecer información de forma que respetemos la filosofía de un único punto de entrada y que esa información se distribuya a todos los sitios. Es decir, generar las conexiones entre sistemas de información para que haya la menor carga de trabajo posible. respecto a sistemas de información que puedan tener autoridades o de las comunidades autónomas o hospitales, es algo que yo creo que dependerá en gran medida de que nosotros consigamos efectivamente hacer un sistema de información que, insisto, vaya nutriendo todas aquellas necesidades que puedan existir en el sistema. Pero nosotros no tenemos, más allá de facilitar las cosas al máximo, no tenemos capacidad de decisión sobre ese tipo de sistema de información local o regional. Hola, buenos días. Soy Miriam Bellido, de Farmalíder. Es una duda también sobre lo de las fechas del 1 al 5 hasta el 31 de marzo. Para estudios unicéntricos hay que presentar entre ese 1 y 5 de ese mes y, si no, ya se pasaría el siguiente mes a marzo y esa sería la fecha efectiva. A ver, la idea, no sé si María Antena quieres contestar tú o… A ver, las fechas de presentación serían como se estaba haciendo actualmente a los comités. Entonces, está abierto el envío a través del portal, puede realizarse a lo largo de todo el mes. Y, de hecho, es muy recomendable que se utilicen las fechas de todo el mes y no se restrinjan al 1 al 5. Lo que pasa es que si una solicitud llega entre el día 6 y final de mes, la fecha efectiva será entre el 1 y el día 1 del mes siguiente. Y eso solamente hasta las solicitudes que se hayan presentado hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, la fecha de envío será la fecha efectiva. ¿Quién, cómo y cuándo? La participación de los pacientes en los comités, aunque ahora se oficializa, de hecho ya hay muchos comités que tienen pacientes. Lo que se pide a los comités es que cuenten con este miembro lego y formará parte de los criterios que tienen que servir para que las comunidades autónomas acrediten a los comités. Esos criterios se van a discutir en el seno, primero, del Grupo de Buenas Prácticas Clínicas del Comité Técnico de Inspección y luego en el Comité Técnico de Inspección. Y a partir de ahí serán aplicados por las autoridades competentes en materia de acreditación de los comités en las comunidades autónomas. Y es ahí donde habrá que decir qué criterios se tienen que cumplir para que este punto de los comités de participación de una persona legal se considere efectivo. Generalmente, a este respecto, suelen haber preguntas como ¿se requiere un paciente de cada tipo de enfermedad que vayan a evaluar? La respuesta es no. Se requiere un paciente que defienda los intereses de los pacientes, pero no que sea específico para cada una de las enfermedades. Otra pregunta que es habitual es ¿solamente puede haber un paciente? No, podría haber más. Lo que dice es que al menos un paciente. Y esto depende de los comités cómo lo articulen. ¿Quién es elegible para eso? Yo entiendo que cualquier persona es elegible para eso y que serán los propios comités dentro de los criterios que se marquen en el Comité Técnico de Inspección quienes seleccionen qué tipo de… a quién se selecciona en concreto. Y luego, la otra cosa que también puedo decir es que hay iniciativas en Europa y en España que lo que tratan es un poco de capacitar a los pacientes dándoles formación en materia de evaluación, no tanto de evaluación, no se pide que sea un experto estadístico o en la enfermedad concreta, se pide que represente el interés del paciente, no estigmatización, comprensión de la información, que no haya esos contratos que ha dicho Daniel que se obligan a firmar. Es decir, ese aspecto que hay ahí. Y esto, insisto, hay plataformas en las que se están formando pacientes para poder participar a este nivel y a cualquier otro. Aprovecho, también lo he hablado durante el café, no es solamente la participación en los comités, es la participación en el desarrollo de protocolos, ahí sí, a lo mejor como experto, es la participación en los hospitales, es la participación en otros órganos de representación de la agencia. Esto es algo que hay que articular y que hay que hacer crecer. Pero, concretamente, en los comités elegible, cualquier persona que sea paciente, y, digamos, ¿cómo se articulará? Pues, a través de los criterios de acreditación. Esto tiene que estar no más allá de un par de meses para que las comunidades autónomas puedan ir acreditando a los comités. Pero, insisto, para que los comités tengan pacientes, tampoco habría que esperar a eso, lo pueden hacer desde ya. Yo quería añadir varias cosas al respecto. Creo que es un tema importante en ECRIN, y vuelvo al tema, organiza anualmente una reunión de representantes, de pacientes, miembros de comités de ética, desde hace años, de toda Europa, de muchas enfermedades, y en Barcelona. Cada año se hace en Barcelona en el Hospital de San Pau, organizado por Eurordis y por ECRIN. La experiencia es muy positiva. Es un curso de… yo creo que eso dura cuatro o cinco días. Creo que es muy importante la formación en este ámbito, tanto de pacientes o representantes de pacientes, como del resto de los miembros. Y, para mí, uno de los temas pendientes es, y quería decirlo, es la formación de los miembros de los comités y la acreditación. Creo que es un ámbito en el que tenemos mucho por delante aún. Pues, doña, a ver, nosotros estamos, por citar otro ejemplo, por la labor de más de uno. Y, sobre todo, es verdad que no pueden cubrir, pero en todas las, digamos, los distintos tipos de ensayos, pero sí aquellos en los cuales, por alguna razón, ese centro esté mejor posicionado. Y, como él bien ha dicho, también con formación local. Es decir, no es que quieras influenciar, sino poner encima de la mesa los elementos. Tenemos una muy buena relación con las asociaciones. Creo que es un buen cauce, un buen cauce para hablar con ellas, sentarnos y decir, proponednos a alguien. Y, generalmente, respetamos quienes a ellas proponen. Anualmente hacemos una jornada de compartir con ellas, le llamamos así, tu hospital investiga para ti, compartir lo que estamos haciendo. Los receptores de esa información son las asociaciones y con ellos son con los que hablamos. Y, en alguna ocasión, tiene el comité la potestad de invitar a alguien de algo en concreto. Por lo tanto, yo creo que tienen que tener una presencia clara, justificada. El real decreto no te impide, te hiciste los mínimos. Pero yo creo que, incluso, algún elemento más es muy positivo. Yo estoy totalmente con vosotros en el aspecto de la formación. Porque yo no me sentiría cómodo en un comité si la gente está hablando de un idioma del que yo no sé. Yo no me sentiría cómodo en el comité en finés. Pues, claro, para yo estar en el comité y poder decir algo útil, tendré que saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, creo que debe ser esto un call for us. Pero, o sea, usted mande el currículum y veamos a alguien que tenga mimbres y luego habrá que formarle. Porque no puede sentar a cualquier persona a hablar de cualquier tema. Yo no estoy capacitado para hablar de la gran parte de los temas en los que hay en un comité. Por lo tanto, yo no puedo sentarme. Hay que formarlo y, probablemente, reacreditar a la gente. Yo creo que es muy importante la formación en la gente que está ahí sentada. Muchas gracias. Hola. Y luego, al fondo. Soy Ana González de Janssen. Mi duda es respecto a los incumplimientos graves. Y ahora mismo estamos conviviendo con el Real Decreto que habla de comunicarlos en siete días naturales. Y las instrucciones de la página web de la agencia sobre desviaciones hablan de 15 días hábiles. Y mi pregunta es si las próximas instrucciones van a aclarar un poco los plazos, los criterios que es incumplimiento grave, que es desviación. Y, bueno, un poco, eso sí, vamos a recibir alguna aclaración pronto sobre ese tema. María Antonia, por favor, contesta. Sí, lo vamos a aclarar en las instrucciones próximamente y también vamos a mejorar la información que está en la web al respecto. Hola. Ay, no. Hola. Buenos días. Mi nombre es Ana Zamora y trabajo en ParExcel Internacional. Gracias por la jornada y por enhorabuena por el Real Decreto. Mi pregunta vuelve un poco a los comités locales. Hasta ahora hemos estado informando de ciertos aspectos locales como podía ser igual la parada de reclutamiento en un centro por problemas de seguridad o el cierre de ese centro, desviaciones de protocolo para un investigador concreto, etc. Entendemos que ahora solo está el CEIM y que hay toda esa comunicación a lo largo del estudio que se ha venido y se sigue haciendo a los comités locales desaparecerá. ¿Cómo el CEIM va a abordar o va a tratar aspectos puramente destinados a investigadores de otros centros e incluso de otras comunidades? Bueno, pues esa sería un poco la pregunta. Bueno. Aquí volvemos un poco a lo mismo. Ha comentado Xavi en su presentación. Durante mucho tiempo hemos convivido con dos cosas que le llamábamos igual pero que no querían decir lo mismo. Es decir, las obligaciones de comunicación a los comités, hay obligación de comunicar al comité. Eso no quita que el promotor tenga obligaciones con el centro y tenga que comunicar cosas al centro. Y eso no quita que en algunos centros el responsable del centro diga que eso se comunica al comité. Pero es relación entre promotor y centro, por un lado. Y lo que es relación entre promotor y comité, solamente habrá uno y solamente habrá que notificar a uno. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Morales y trabajo para Farmamar. Mi pregunta va referida a cómo se va a gestionar el tema del registro en el REC. Si cuando se envíe una autorización se va a acompañar de un usuario y password por ensayo clínico o si por el contrario se dará un usuario y password para cada promotor que aunque lleve presente varios ensayos. A ver, el promotor tiene que proponer en el momento de solicitar la autorización del ensayo tiene que proponer quién va a ser el contacto para el registro español de estudios clínicos. Actualmente los cambios de usuario, digamos, requieren un permiso de la agencia pero se está trabajando en cambiar la aplicación para que el promotor pueda, o sea, esa persona de contacto nombrada por el promotor pueda reasignar y dar permisos a otras personas en el contexto del promotor para añadir la información que sea necesaria. Yo quiero decir una cosa al respecto de esto. El sentido que tiene el registro español, más allá de que las cosas van a estar en Eudocet y que el registro europeo también está, son dos cosas que no ofrece el otro registro. Y la más importante, bueno, una es un resumen en español, pero que es muy importante porque se pide que esté en un lenguaje más accesible de lo que se pone habitualmente, pero lo que es muy importante y lo que da un valor añadido es que tengamos el registro de los centros que están activos para que pacientes, investigadores puedan tomar decisiones importantes con respecto a qué ensayos clínicos están abiertos, dónde se puede ir, a quién se puede solicitar, con quién hay que hablar. Y esto es imposible si no es teniendo a los promotores activamente teniendo este registro al día. Por eso pido un esfuerzo. Y lo he dicho antes, si hay alguna cuestión que vosotros percibáis que nosotros podemos mejorar en nuestra aplicación para, por ejemplo, gestionar los permisos, hacednoslo saber, porque la idea es que esto sirva para eso. Y eso es muy importante, que haya mucha agilidad a la hora de poner los datos reales. Buenos días. Soy Angélica Sancho, de Bristol-Myers Quip. Quería hacer una pregunta sobre la documentación requerida durante un procedimiento de autorización. Una es respecto al informe anual de resultados del estudio, que no hemos visto reflejado tal cual en el Real Decreto actual. Queremos saber si sigue siendo necesario presentar un informe anual sobre la marcha del estudio o es suficiente con el informe de seguridad por molécula. Y la otra es respecto al etiquetado y toda la controversia que ha habido con este tema en el reglamento europeo, si la agencia va a exigir el etiquetado acorde estrictamente al anexo 6 del reglamento. Y sí que me gustaría puntualizar dos preguntas previas, la realizada por Emili respecto a los plazos de evaluación, porque igual que el Real Decreto y las instrucciones hablan de silencio positivo, la disposición transitoria tercera, en la que dice que el Real Decreto se regirá por ella hasta que esté en funcionamiento el portal de la agencia, habla de desistimiento en cinco días negativo para una serie de ensayos clínicos como los de medicamentos que son en fase de investigación. Entonces, aunque nosotros tampoco queremos preocuparnos por los plazos, es un tema que nos importa. Y por último, sobre el VHP, también puntualizar si durante la evaluación del VHP ocurre un cambio de protocolo, que por otro lado el comité ético puede haber autorizado el protocolo original presentado por el promotor. La problemática que nos encontrábamos ahora es que teníamos que presentar modificaciones o comunicaciones al CEIM. Entiendo que como ahora el dictamen es único, si durante la evaluación de un VHP a nivel europeo sale un cambio de protocolo, ese protocolo será el que se aplicará en España para el comité ético y no habrá que hacer ninguna acción posterior. Perdón por alargarme, pero es que son muchas cosas. Gracias. A ver, el informe anual sobre la marcha del ensayo deja de ser obligatorio. Lo que esperamos es que el promotor en el informe anual de seguridad incluya datos por país o al menos en lo referente a España sobre cuál es el número de participantes en el ensayo, cuál es el número que han finalizado el tratamiento y el número que continúa y el número que se ha retirado por motivos de seguridad. Con respecto al etiquetado y el cumplimiento del anexo 6, seguro que se va a encontrar una forma razonable de aplicar los criterios del reglamento que no causen problemas con respecto al anexo 6, con respecto al desistimiento negativo en el caso de los ensayos que requieran una autorización expresa y el promotor no haya recibido la resolución de la agencia en el plazo de cinco días, en ese caso no se va a considerar desistimiento, digamos, que ha desistido de la solicitud. Se recibirá la resolución en todos los casos y con respecto al cambio del protocolo como consecuencia del VHP, el comité va a estar informado porque va a estar inmerso en el proceso y va a tener información sobre los cambios que se estén discutiendo y que finalmente se aprueben. Y como mucho, lo único que requerirá es que una vez finalizado el ensayo, recibir a través del portal una versión de los últimos documentos que se hayan aprobado por VHP. Dos preguntas más. Vale. Mi nombre es Ana Ñorbe, de Laboratorio Servier. Entonces, si solo hay dos preguntas, voy a hacer la de cuándo se va a poder presentar el protocolo en inglés. ¿Ahora en abril o hay que esperar hasta que entre en vigor el reglamento? ¿O no se sabe todavía? ¿Ya? Vale, vale. Vale, vale, no, quedaba claro. ¿Otra pregunta más? Porque si no yo les hago una pregunta a los miembros de la mesa que me… Sí, sí, tengo muchas preguntas. Hola, soy Paola Benavides de Quintiles. Mi pregunta es referente a la memoria económica. Esperamos que asimismo, como se va a unificar el template del contrato, se unifique el modelo de memoria económica. Pero para los periodos de presentación que nos atañen en este año, igualmente debemos presentar una memoria económica al comité, al SEIM, que va a evaluar, que será la propia de su institución. Al manejar las negociaciones con los demás centros, este modelo de memoria económica, ya que dejamos la ventana abierta de no modelo único, vamos a modificarlo. Igualmente, los costes asociados por institución. ¿La actualización de esa memoria económica debemos igualmente presentarla? A ver, con respecto a la memoria económica, de nuevo, no hay que mezclar con el tema del contrato, porque, digamos, ahora mismo, con un sistema en el que se presentaba en cada comité, había un cierto solapamiento. Al comité que evalúe al SEIM hay que presentar una memoria económica y tan pronto como sea posible presentaremos un modelo que pueda ser acordado por todos los comités que tiene que ser lo que ponen en el… que tienen que incluir aquellos datos que están en el real decreto. Y otra cosa es el contrato que uno tenga que firmar con cada centro. Pero, insisto, la memoria económica, que es lo que acompaña a la solicitud de autorización, tiene que ir al comité que lo evalúa. Bueno, pues, si me dejáis, yo quería agradeceros a todos las preguntas que habéis estado haciendo. Yo creo que muchas de ellas son de las que van a aparecer en el documento de preguntas y respuestas. Y, bueno, como son muchas y son muy específicas, es mejor que nosotros las contestemos ya desde la agencia. Por ello, lo que voy a hacer ahora es ceder la palabra a los tres ponentes que no forman parte de la agencia y les voy a hacer la misma pregunta a los tres. Y es que nos digan, para que nosotros luego nos podamos orientar en las prioridades, cuál es para ellos el principal reto que tienen en la puesta en marcha de este real decreto. A ver, voluntad de las partes. Yo creo, raramente, y no es porque esté aquí sentado, que habéis empezado haciendo las cosas bien, que ha sido reuniendo aquellos centros con actividad importante, pidiendo la colaboración, creando una comisión de trabajo donde impera la voluntad de armonización y llegar a un acuerdo. Yo no quiero que las cosas se queden sobre un real decreto escrita, sino que resolvamos poco a poco lo que hay. Por lo tanto, esa comisión de que ser viva tiene que facilitar este tipo de encuentros, este tipo de encontrar soluciones comunes. Son distintas en cada uno de los ámbitos y en las comunidades y en los institutos, pero de alguna manera creo que es como se hace camino al andar. Es decir, yo entiendo que este es un buen documento de partida. Quiero llamarlo de mínimos en un sentido positivo, es decir, no en un sentido negativo, sobre él hay que construir. Y, a ver, a mí me gustaría más que os mojarais, porque, digamos, me explico, en algunos aspectos es posible, y vuelvo a tocar el tema del seguro, que una indicación, digamos, en una cierta dirección puede hacer que las cosas se muevan y, si no, las cosas pueden ser más lentas de lo que uno quisiera. Ya sé que no es competencia, ya sé que pueden haber, en fin, todo esto me lo sé, pero, en definitiva, la agencia tiene un papel que es, de alguna manera, proyectar un poco cuál debe ser el camino. Por lo tanto, el resumen. Hay una comisión técnica, hay una reunión entre los grupos, entre las instituciones afectadas, los problemas van a surgir. Yo me haría una reflexión también final. Intentemos también, desde nuestra perspectiva, converger. No hagamos pequeñas variantes y pequeñas diferencias, aplicaciones de un Real Decreto, al cual se suele estar tentado en el entorno que nos movemos. Bueno, encajando con lo último que acaba de decir, creo que lo peor que podríamos hacer es poner más normas y normas. Recuerdo, hace años, cuando se discutían temas en un comité y decían, no, pero si esto va en contra de la ley de la comunidad autónoma, no voy a decir cuál, X, que va en contra de la ley de la comunidad autónoma Y. Esto es absolutamente absurdo. Creo que lo que hemos de hacer, para mí el reto principal es la concienciación de las autoridades respecto a que es necesario trabajar de forma armonizada, que no hay que hiperlegislar, sino que entendamos que en un entorno más flexible es más fácil trabajar. Segundo, y quizá lo más importante, la formación. Para mí la formación de todos los miembros de los comités es básica, utilizar el mejor conocimiento, la mejor expertés, como se dice en inglés, de las personas y en ello hay mucho camino por recorrer y en ese sentido, la formación y el entrenamiento de los miembros de los comités, empezando por los legos y acabando por los sanitarios, creo que es fundamental para no encontrar incongruencias que a veces son muy difíciles de justificar cuando ahí me han dicho esto y allá me han dicho justo lo contrario. Y que la función de un comité es evaluar los problemas metodológicos y éticos, no el texto del detalle del párrafo 22 de la hoja informativa. Y a la vez, que la industria entienda que los documentos son informativos, no son documentos de protección legal. Así que para mí es lo más importante. Yo voy a ser muy pedestre porque son dos cosas muy puntuales. Una es el REC. Yo creo que la idea es muy buena. Nosotros lo usamos. A la gente le encanta poder ver en castellano los ensayos en los que está, pero quizás si tuviese algo más de información o quizás más actualizada sería fenomenal. Quizás vemos que hay un poco de calaje de actualización. También pasan otros registros, pero bueno, al paciente le gusta mucho, sobre todo cuando está enrolado en una cosa, ver qué va pasando. Y otra cosa es la hoja de información, que sí creo que debería ser de verdad una hoja de información para el paciente, una hoja para quitar miedos, una hoja para explicar y no una barrera de protección legal que hacen en Cincinnati para evitarse una demanda. Creo que son desde el punto de vista los dos aspectos. Y otra cosa que sería muy interesante desde el punto de vista es que la agencia o algún órgano hiciese formación para los miembros legos de los comités. Pienso en los pacientes, sería fenomenal, porque ustedes hablaban aquí de unas siglas y unos documentos que o yo estuviese en el comité tendría que estar levantado todo el día de la mano. Yo no podría estar. Y creo que es muy complicado por una persona que esté fuera de investigación biomédica poder manejar el argot y la jerga de la misma. Y creo que es muy necesario que la gente, que si quieren invitarnos, que nos formen para estar ahí sentados. Bueno, yo solamente decir que nosotros estamos decididos a empujar este sistema todo lo que sea y a juntar a toda la gente alrededor de la mesa para discutirlo. El hecho de que yo haya dicho y es así, que el Real Decreto se impregna de un espíritu en el que lo que busca es que aquel que quiera hacer investigación la pueda hacer y pueda encontrar la mayor facilidad a la hora de hacerlo dentro de los márgenes que hay y que el que no quiera hacer pues no la haga, no quiere decir que nosotros no vayamos a empujar en la dirección que, por ejemplo, José Vicente ha dicho. Nosotros vamos a intentar generar y liderar este tema en la manera en que, digamos, todo el mundo se pueda sumar y aquel que no se quiera sumar y que no, simplemente, pues no encuentre motivo dentro de lo que es la legislación para decir, no, es que no lo puedo hacer porque aquí pone tal o es que no lo puedo hacer. Y en ese sentido sí que comprometemos en la agencia a todos los niveles el máximo nivel de colaboración con toda la gente que tenga algo que decir en esto desde cualquier punto de vista para seguir trabajando. Con los comités ya llevamos, no sé si son diez o once reuniones y vamos a continuar. Es decir, el memorando una de las cosas que establece es que una vez al mes los comités y la agencia nos vamos a sentar a discutir aspectos que sean de relevancia para ir generando este tipo de criterio y que donde nos encontremos un punto que sea nuevo o distinto lo discutiremos y tomaremos una decisión que sea ajustada a eso y esa decisión la haremos pública y la someteremos al resto de la gente que está en el sector y si alguien del sector cree que esa decisión no está adecuada o que falta alguien o que hay que decir algo nos comprometemos a discutirla y a seguir avanzando en esa línea. Es decir, no es tanto cerrar un camino como traté de poner una de las diapositivas cerrar un camino que acaba con la publicación del Real Decreto sino iniciar otro camino de trabajo y entendimiento que nos permita ir solucionando obstáculos en el bien entendido además que las cosas que nos vamos a encontrar más allá del sitio en el que nos encontramos ahora pues unas serán predecibles y otras serán absolutamente impredecibles y que estamos obligados a saltar tanto unas como otras y dar una respuesta ajustada y vuelvo a insistir sobre todo en el bien de que esto supone las tres o cuatro cosas que hemos dicho un bien para los pacientes un bien para las instituciones sanitarias y los profesionales sanitarios y un bien para la sociedad en su conjunto y la industria en su conjunto y ese es el camino que nosotros hemos comprometido el camino que hemos empezado con reuniones y a las que sumaremos pues todos aquellos que tengamos que discutir con respecto al seguro para ser más concreto nosotros intentaremos hablar con cada uno de los responsables de las comunidades autónomas para explicarles esto que hemos contado hoy aquí ¿vale? y yo creo que todas las comunidades autónomas lo entienden y que todas las comunidades autónomas quieren hacer investigación y que todas las comunidades autónomas quieren dar un trato ajustado a la investigación que hacen por lo tanto más allá de la dificultad que pueda suponer el generar ese terreno común yo no espero que encontremos otro obstáculo bueno pues yo creo que cerrado la mesa y cerrado los comentarios podemos proceder a la clausura de esta jornada y yo lo primero que quería hacer era el dar las gracias a los ponentes y también a todos los asistentes por habernos acompañado a lo largo de toda esta mañana yo lamento que no hayan podido entrar en la sede del ministerio nada más que 300 personas hemos tenido siguiéndonos a través de internet alrededor de 2.600 personas conectadas en distintos momentos con lo cual está claro que la convocatoria pues será oportuna y que nosotros somos aquí simplemente los representantes de los pacientes de los investigadores de las instituciones que están haciendo investigación de los comités de ética de la investigación de las CRO de la industria y de todos aquellos que como nosotros pues tenemos un compromiso muy sentido con la investigación en España yo creo que a lo largo de las ponencias de todos cada uno desde su punto de vista hemos ido percibiendo el interés que tenemos en que este real decreto que como hablábamos antes hemos adelantado en dos años respecto de la puesta en marcha en otros países nos permita el tener esta el llevar adelante todas las y el traer la investigación a España que es una de las de las ilusiones que tenemos y además es algo que podemos cumplir desde la agencia yo creo que tenemos un magnífico un magnífico tejido investigador en España no podemos desaprovecharlo tenemos muchísimas posibilidades de empezar a ser uno de los países ya somos estamos entre los cinco primeros pero uno de los países líder en investigación en medicamentos en España yo estoy segura de que la incorporación de los pacientes pues también nos va a ayudar a sacar de delante todos los proyectos que tenemos en relación con la investigación con medicamentos yo creo que hemos hecho hasta ahora un esfuerzo impro porque este real decreto empezó empezamos a gestionar en el año 2011 ha habido dos borradores pero el primer borrador prácticamente no cuenta porque le dimos la vuelta a todo y ha sido un real decreto de consenso y eso es muy importante el que todos los que estemos nos sintamos cómodos en lo que hemos pretendido en los objetivos que perseguíamos y que este sea un real decreto que realmente haya escrito la sociedad española que tiene interés en investigación y que podamos bueno pues el utilizarlo como pues como un portavoz de otras posibilidades de investigación en otros campos que no sea la de los medicamentos que puedan utilizarlos como ejemplo para nosotros para la agencia es muy importante yo quiero agradecer ya han agradecido César a María le ha agradecido a Ana a María Antonia el haber participado en toda la elaboración en todos los todos los borradores que hemos ido haciendo os lo tengo que agradecer a vosotros porque muchas de las cosas en los comentarios lo que tenemos incluido en el real decreto no me cabe duda que vienen de estas series de reflexiones que hemos ido haciendo nos lo agradezco a vosotros y se lo agradezco especialmente en este caso al ministro que tuvo la diferencia de querer llevar el real decreto en un momento en el que las cosas estaban complicadas y también a la subsecretaria y a toda la secretaria general técnica que nos apoyó para poder sacar adelante el real decreto en un momento en que pensábamos que ya estaba cerrada la legislatura y vamos a poder hacer poco entonces eso se lo tengo que agradecer no ha podido estar con nosotros ya nos ha dicho el secretario general que él hubiera querido estar pero bueno yo creo que todos nos debemos felicitar muchas gracias a todos y bueno yo creo que es muy importante que sigáis haciendo preguntas y nosotros pudiéndolas contestar y armonizando criterios para poder aplicar de la mejor manera posible este real decreto enhorabuena a todos porque yo creo que es algo de lo que nos tenemos que felicitar así que muchas gracias y hasta otro día ¡Gracias!